¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Vulgar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Te dije que no me voy a morir! ¡No hablaste! ¡Ah! ¡Nunca vuelvas a tocarme! ¡Estupida! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Clarada! ¡Sup! ¡Estúpida Nora! ¡Tilosa! ¡Ah! ¡Incípida! ¡Por la buena! ¡Ah! ¡Mi marido! ¡Ah! 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 ¡Cabaste! ¡Traidor! ¡Ah! 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 ¡Te lo juro! ¡Cobarde! ¡Cínico! ¡Pas! ¡Ah! ¡Sofía, por favor! ¡Ah! 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 ¡Alegra! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Bero que confío, nos Fernándo! ¡Ah! Nadia... ¡Cualquiera! ¡Ah! ¡No! ¡No me ha-! ¡No me-! ¡Hijo de-! ¡Una-! ¡A mí no me-! ¡Tes-! ¡Jamás, mu-! ¿En qué piensas, sufrida? ¿Qué te pasa, eh? ¡Cállate! ¡Juan David! ¡Te lo juro! ¡Te amo! ¿Verdad? ¡Pede Santiago! ¡Hasta ya tengo! ¡Panche! ¡Cállate! ¡No! ¡Ay! ¡Más de radio, hermano! ¡Uuuh! ¡Uuuh!